Carlos, el conchabeo, ¿no? El conchabeo que tenía la abogada Marta Flor con los fiscales, con el señor Estampa, que al parecer también tenía una relación. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, el señor Estampa todavía se mantiene en el Casotina. Sí, sí. ¿Crees que hay justicia en España cuando hay una comisaria política como la señora Lola Delgado, dirigiendo a los fiscales? ¿Crees que esto avanzará, que habrá algún juez que tenga valor? Cuando hemos visto sentencias como la del Tribunal Supremo sobre los golpistas de Cataluña, ¿crees que en España hay libertad en la adjudicatura? ¿O crees que todo esto está a la torpe que ha vendido? Vamos a ver, aquí fíjate que el problema yo lo veo, porque hemos tenido ya más sentencias y en otras etapas en la historia de España, cuando determinados temas de determinado grosor llegan al Tribunal Supremo, normalmente se encoge todo el propio Tribunal Supremo. Y lo vimos ya con otro tipo de asuntos, con el tema de los GAL y demás. Vamos a ver, al final son decisiones en las cuales todos sabemos que van a quedar marcados determinados partidos. Es decir, lo que está haciendo Pablo Iglesias, si recibe una sentencia en contra, debería dejar marcado por completo, porque esa es la realidad, a todo Podemos ante la evidencia de quién es su líder y de qué tipo de prácticas albergan. Yo sé perfectamente que eso hace que el Tribunal Supremo se piense tres y cuatro veces cosas que yo creo que sí, me parece muy bien que se las piense tres o cuatro veces, pero estrictamente desde el punto de vista judicial, no desde otro tipo de planteamientos. Yo sé que para ellos es duro decir que un determinado partido ha sido tachado de tal manera criminal, que por lo tanto no debe concurrir en igualdad de oportunidades con todos los demás, a ojos de los votantes, no me refiero a ninguna otra cosa, por el cartel de llevar una condena colgando. Y sé que eso les pesa, pero yo, de verdad, yo sigo pensando, tenemos que hacer todo lo posible por esclarecer esos hechos, sigo pensando que sí que hay fiscales y que sí que hay jueces que quieren desarrollar su trabajo con libertad y con independencia judicial. Sé perfectamente que hay momentos en los que no, sé perfectamente que hay presiones para que eso sea que no, y en especial con determinada gente. Sé que con el partido de Podemos la forma de apretar las tuercas es especialmente dura y lo sé perfectamente, por eso se ha puesto a Dolores Delgado, efectivamente, al frente de la Fiscalía y sé que va a haber muchos resortes que van a chirrear, pero yo sigo pensando y sigo haciendo un llamamiento a toda esa gente porque o defendemos España todos o evidentemente si nos quedamos sin poder judicial, si nos quedamos sin esa punta de valentía de un montón de personas, pues entonces seremos todos nosotros, los jueces, los fiscales, los periodistas los que certifiquemos nuestro paso a la situación de una pseudo dictadura y yo desde luego me niego hoy por hoy a darles la batalla por ganada para ellos y a dárselo fácil y a dejárselo fácil.